La banqueta al lado del canal sobre la avenida Prisiliano Sánchez, a unos metros del mercado del Palmar de Aramara, tiene malos acabados y hasta varillas sueltas que han ocasionado pequeños accidentes hasta el momento. No obstante, los vecinos piden al gobierno municipal que vaya a realizar las reparaciones pertinentes para que no pase a mayores. A la redacción de CPC Noticias y Tribuna de la Bahía llegó una queja de una ciudadana que se cayó al tropezarse con la varilla y estuvo a punto de caer de cabeza sobre el canal, el cual tiene un metro de profundidad. La banqueta es utilizada por cientos de personas todos los días, pues es el paso obligado de muchos que viven en las colonias como Palmar de Aramara, La Aurora, Vallarta 500 o Vallarta 750. Son tres varillas que sobresalen sobre la banqueta que está frente a un edificio de departamentos a unos metros del mercado del Palmar de Aramara, además que donde hay una separación de la calle al lado de una tienda departamental, hay un hoyo con el cual también se tropiezan las personas con frecuencia. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.